Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua presidido por el Comandante Danilo Ortega Saavedra y por la compañera Rosario Murillo. No solamente la victoria militar y popular de hace 43 años, sino que hoy, después de 43 años, podemos celebrar los enormes avances en materia social, en materia económica, en materia de integración de la revolución sandinista, que continúa siendo un ejemplo para los pueblos del mundo. Y son justamente los pueblos del mundo los que conmemoramos y celebramos este día, en esta oportunidad. La alianza, que es bolivariana, es también una alianza sandinista. Porque así, como Sandino fue el primero en derrotar la invasión de Marín en nuestro continente en el siglo pasado, ahora el propio Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua da nuevas muestras, por supuesto, de coraje y valentía, derrotando a las agresiones, en este caso también, de los Estados Unidos. Y Sandino está permanentemente vigente en la historia de nuestros pueblos. Y hoy, 19 de julio de 2022, Sandino, la revolución sandinista, el compañero Daniel Ortega, la compañera Rosario Murillo, nos muestran el camino de independencia que debemos seguir. Compañero Elías, a través suyo, un fuerte abrazo y que viva Sandino. Muchas gracias.